¿Por qué me siento triste en Navidad? ¿Por qué, si es una fecha tan importante para la vida de un cristiano, llega la nostalgia a nuestra vida y en vez de estar contentos y en algarabía, celebrando el nacimiento de Cristo, optamos por entrar en cuadros de tristeza y de sentir como que es un movimiento muy triste celebrar la Navidad? Pero antes de entrar a ese tema, quiero contestar algunas preguntas porque me han mandado muchas por inbox y hay cosas que yo tampoco sé y que poco a poco voy aprendiendo, pero voy investigando y hoy he decidido contestar esta pregunta porque también me dicen hermana, ¿es bíblico celebrar Navidad? Hermana, ¿no es bíblico celebrar Navidad? Yo quiero decirte algo, la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo Jesús. Si bien es cierto, no nació en diciembre, no es bíblico, no dice ahí en la Biblia que nació en diciembre, pero yo te quiero contar un poquito la historia, ir más allá. Se originó como una fiesta pagana anteriormente y se celebraba la vida del Dios Sol que venció a las tinieblas, un Dios que venció a la oscuridad y se celebraba en ese entonces, esa sí era una fiesta pagana, ¿amén? Pero nosotros no celebramos eso, celebramos el nacimiento de Cristo pero fue por Constantino I o Constantino el Grande que él legalizó la práctica del cristianismo. Él fue el primer emperador cristiano que dijo se acaba esto, dejemos de celebrar la vida del Dios Sol y vamos a celebrar la vida de un Dios justo y él dijo que se cancelaba la fiesta pagana al Dios Sol y estableció el nacimiento de Jesucristo y él puso esa fecha, pero Jesús la tenemos claro tú y yo, no nació el 25 de diciembre, ¿amén? Se celebra y se conmemora y se rinde honor a su nacimiento esa fecha porque se conmemoraba, ¿amén? O sea, no es que él nació ahí, pero la celebramos en esa fecha, ¿amén? Ese día se tomó para honrar a Cristo, fue su cumpleaños, nació Dios hecho hombre a través de su Hijo Jesucristo por tanto, nació el Salvador, el Libertador de todos nuestros pecados aquel que cuando tú lo recibiste en tu corazón, te dio la vida eterna, ¿amén? Se le honra, se festeja el sacrificio de la cruz y es la fecha para todo cristiano más importante que deberíamos tener así como se celebran fiestas paganas, Halloween, que celebra la muerte yo celebro, si tú me dices que es una fiesta pagana, la Navidad se originó como tal, pero no terminó así y hoy sí pues la celebro, pero no celebro la muerte, como el Halloween, celebro la vida porque nació Cristo Jesús, el Salvador del mundo mira lo que dice Isaías 9, versículo 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz Él nació, el Hijo de Dios, aquel que murió en esa cruz luego para darte a ti y a mí la vida eterna eso es Navidad, yo celebro la vida de Cristo Jesús, amén y no celebro otras fiestas paganas, yo celebro la vida, no la muerte y paganismo está buscando el significado etimológico y en internet y pagano significa todo aquello que celebra a dioses falsos o dioses muertos yo no celebro a un Dios muerto, yo celebro a un Dios vivo, todopoderoso, amén fiestas como el Día de la Madre y el Halloween son fiestas paganas pero yo celebro la vida de Cristo Jesús ahora, Navidad yo la celebro de alguna manera y yo respeto tu fe yo si bien es cierto estoy aquí para darte un poquito de la noción de lo que significa ponernos tristes en Navidad y por qué lo hacemos quiero que seamos respetuosos con cada comentario hay muchas cosas que yo no seguiré aprendiendo en el camino pero yo quiero darte tres respuestas o tres motivos por los que nos ponemos tristes en Navidad porque como la costumbre es que los reyes, estos sabios de la ley vinieron a darle oro, incienso y mirra al Hijo de Dios que había venido a salvar el mundo y seguían a la estrella de Belén y cuando consiguieron a Cristo Jesús nacido bebé, recién nacido en el pesebre, le trajeron oro, incienso y mirra le hicieron presentes y la costumbre nuestra es que en Navidad tenemos que regalar te desesperas por regalar y si no tienes para regalar a alguien te entristeces hay veces en que si tenemos la posibilidad de regalar y que bueno por eso pero la Navidad no solamente es regalo el mayor regalo lo obtuvimos cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas y nos dio la vida eterna y perdonó todos nuestros pecados entonces no nos desesperemos por hacer regalos si tú quieres compartir con alguien, escoge a alguien que tú sepas que no tiene y puedes brindarle una comida, puedes darle una ofrenda o lo que puedes invitarlo a tu casa a comer en Navidad no hay necesidad de que te aloques por regalar y regalar porque por eso mucha gente se entristece y se llena de estrés porque luego te endeudas y después no puedes pagar todo lo que has regalado ese es el primer motivo porque nos ponemos tristes porque nos frustramos y quién no pues dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir y a veces queremos dar, dar, dar todo y a veces no podemos y tenemos que ser realistas da lo que puedes lo que no puedes déjaselo a Dios y que la gente tuya y tu familia entienda que Navidad no solo es regalo Navidad es compartir compartir la fe, compartir el amor comparte un plato de comida comparte un pedazo de panetón aquí en Perú se come panetón, no sé cómo sea en tu país cuéntame en los comentarios cómo celebras la Navidad y bueno, esa es una de las primeras razones la segunda es porque quizás en tu mesa falta alguien en tu mesa navideña en tu cena de Navidad falta alguien de tu familia que no está en tu país que se fue lejos que partió, emigró a otro sitio por mejoría y lo extrañas obviamente lo extrañas pero yo te digo algo la oración traspasa fronteras ora por tu gente ora por aquel hermano, hermana, tío, familiar que se fue quizás a otro país y no lo tienes contigo y lo echas de menos y quisieras abrazarlo y bendecirlo pero puedes hacerlo bendícelo con tus oraciones no estés triste porque la tristeza no va a causar ningún efecto en ti por un rato podemos estar tristes pero no vas a hacer que la Navidad que es una celebración de la vida y el nacimiento de Cristo Jesús se torne algo triste vamos, ánimo ora por tu gente ora y bendícelos desde donde estén y tus bendiciones dice la palabra de Dios los alcanzarán y la tercera razón que yo he visto que a veces si es más triste que otras es que cuando llega la Navidad recuerdas a esa persona que partió que ya no está contigo yo te cuento no tengo a mi mamá a mi lado ya partió hace muchos años y obviamente la echo de menos pero no permito que eso entristezca en un gran acontecimiento como es la celebración del nacimiento de Cristo Jesús que si bien sabemos no nació el 25 de diciembre pero lo celebramos ese día yo armo mi arbolito no rindo homenaje al arbolito armo mi árbol decoro mi casa de luces mi negocio también porque es una manera de celebrar no rindo homenaje a aquello lo que si no hago te soy sincera es armar nacimientos no pongo mis adornitos de yesos eso ya no lo hago desde que soy cristiana porque Cristo Jesús nació y resucitó amén y no rindo homenaje a esa manera esa es una manera mía de ver las cosas porque a mí me habla Dios de esa manera ahora Dios te puede hablar a ti de distintas maneras en Navidad por ejemplo la Navidad a veces otros dicen no se debe celebrar pero tú sabías que mucha janta en Navidad está más sensible y recibe a Jesucristo en tu corazón las iglesias cristianas se llenan de gente en Navidad porque la gente necesita recibir amén así que no te pongas triste en Navidad porque ese familiar tuyo amigo esposo o esposa partió recuerda y agradecele a Dios por todo el tiempo que lo tuviste a tu lado y pudiste compartir tiempo con esa persona que tanto amabas y si se fue en Cristo alégrate porque lo volverás a ver no estés triste en Navidad Navidad es celebración del nacimiento del Hijo de Dios si estas tres razones en tristeza en tu corazón las tres tienen un resultado o tienen una respuesta para poder solucionar esa tristeza comparte con los demás ora por tu familiar que no está cerca y agradece a Dios por esa persona que tuviste el privilegio de vivir o compartir años con ella y sonríe en Navidad Navidad es sonrir es vida es alegría es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús y aprovechar que esa fiesta que se celebra mucha gente conoce de un Cristo vivo quería hacer este video tú déjame en tus comentarios cómo celebran en tu país la Navidad aquí en Perú lo celebramos con panetón chocolate pavo tu cena navideña nos reunimos en familia oramos mi esposo y yo oramos en Navidad agradeciéndole a Cristo Jesús por todo lo que ha hecho en nuestras vidas que Dios te bendiga con este video muchísimas gracias por compartir con nosotros y ya sabes feliz Navidad te desea esta gran comunidad bye bye hasta el siguiente video que Dios te bendiga